¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Mis suscriptores, públicos en general. Una vez más con ustedes, Artes y Creación de Charmila. Y esta vez para traerles otro bonito diseño navideño. Como ustedes ven, queridos amigos, un bastoncito, tejido a crochet, pegado en un CD. Buenos amigos, para esto se ha utilizado un bastoncito, un bastoncito, lana verde, lana blanca, lana roja, crochet, tijera, la silicona y como ustedes ven, el decorativo, unas estrellitas que le hemos pegado. Bien, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, daremos el paso a paso. Ahora empezaremos a hacer, como ustedes ven, este bastoncito navideño. que está hecho tejido a crochet y que tiende a casos decorativos. Entonces, primeramente, el CD lo forramos. toda la vuelta del cirrín lo vamos a forrar. Así de esta manera. Lejamos para acá, la granita, jalamos con el ganchillo, hacemos así. vamos a ir forrando toda la vuelta del disco, como ustedes ven. Toda la vuelta del disco se va a forrar. aquí ya tenemos el disco, como ustedes ven, toda la vuelta forrado. Entonces, lo cerramos. Tenemos toda la vuelta que forró, lo forramos con un punto. Lo cerramos con un punto ras. Hacemos una cadena para arriba y acá mismo, donde hemos hecho la cadena, hacemos un punto bajo y luego en la siguiente hacemos un punto bajo, en la siguiente hacemos dos puntos bajos seguidos, uno y dos, en la siguiente un solo punto bajo, en la siguiente dos puntos bajos, uno y dos puntos bajos seguidos, en la siguiente será un punto bajo, dos puntos bajos seguidos, un punto bajo, dos puntos bajos seguidos, y así va a ser toda la vuelta del disco. Y así hemos terminado de hacer ya el un punto, dos puntos bajos, un punto, dos puntos bajos, toda la vuelta. Y aquí lo cerramos con un punto ras, como ustedes ven. Ahora, como hemos visto acá, cambiamos de color. utilizamos ahora el color verde para empezar. Ahí y hacemos una cadena para arriba. un punto bajo, luego otro punto bajo y luego hacemos en el siguiente dos puntos bajos seguidos, uno y y y y repetimos lo que hemos hecho en la primera fila. Dos puntos bajos seguidos, un punto bajo, dos puntos bajos seguidos, un punto bajo, toda la vuelta del disco. Así como ustedes ven, ya estamos terminando de hacer toda la vuelta de color verde del disco. entonces aquí lo cerramos con un punto ras. Cortando lo que ustedes ven, jalamos, aquí también cortamos el rojo y quedó el disco forradito, como ustedes ven. ahora vamos a hacer la asa. La asa vamos a hacerlo siempre como hemos dicho con la lana doble para que pueda siquiera un poquito durar la cita, a ver ahí está. Entonces empezamos uno, dos, dos, ocho, nueve y diez y contamos uno, dos, tres, cuatro y aquí en la quinta colocamos el ganchillo, jalamos haciendo un punto ras. Luego cortamos y como ustedes ven quedó la cita. Ya, ahora empezamos entonces a hacer lo que ustedes ven aquí el bastoncito navideño. Entonces agarramos la lana ahora de color blanco y hacemos cadena. Vamos a hacer tres cadenas. Uno, dos y tres. Y luego hacemos acá tres cadenas más. Uno, dos y tres. Agarramos, retrocedemos los tres puntos que hemos desarrollado. Uno, dos, tres. Acá en la cuarta colocamos el ganchillo, sacamos y hacemos un punto alto. Punto alto y esta fila va a ser punto alto. Así, como ustedes ven, punto alto y punto alto. hacemos para arriba tres cadenas. Uno, dos, tres, volteamos y nuevamente esta fila hacemos punto alto como ustedes pueden ver hasta el final. Llegamos ahí al final. Entonces aquí cambiamos de color. Colocamos ese color rojo como ustedes ven haciendo tres cadenas para arriba. Uno, dos y tres. Volteamos y hacemos también toda esta fila hasta el final punto alto. Terminamos como ustedes ven de hacer la tercera fila con el color rojo en punto alto hacemos tres cadenas para arriba. Uno, dos y tres. Volteamos y hacemos también toda esta fila punto alto y así terminamos de hacer ya del color rojo la fila número cuatro. Entonces ahora vamos a utilizar el color blanco y hacemos tres cadenas para arriba. Uno, dos y tres. Volteamos y hacemos toda esta fila punto alto. Así vamos terminando la fila hacemos tres cadenas para arriba. Uno, dos y tres. Volteamos y esta fila vamos a hacer punto alto. Ahí va el segundo punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. y luego acá ahí vamos a hacer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hacemos dos cadenas más. Uno y dos. Volteamos y retrocedemos dos. Uno, dos y aquí en la tercera cadena que hemos hecho ahí hacemos punto alto. Ahí mismo donde hemos hecho el punto alto hacemos dos puntos altos. Ahí mismo tres puntos altos. ahí mismo cuatro puntos altos como ustedes están viendo. Ahora en la siguiente cadena que ustedes ven hacemos dos puntos altos seguidos. Uno y dos. dos puntos altos seguidos. En la siguiente hacemos dos puntos altos seguidos. Uno y dos. En la siguiente cadena también hacemos dos puntos altos seguidos. como ustedes ven uno y dos. Dos puntos altos seguidos. Ahora hacemos punto alto uno solo acá en el siguiente punto también punto alto y como nos quedan los dos últimos puntos en este siguiente punto hacemos punto alto miren bien fíjense bien punto alto no terminado de esta manera y en el último punto lo terminamos con un punto ras cortamos jalamos por acá también cortamos el color rojo el color y quedó listo para ser pegado procedemos entonces a pegar el bastoncito navideño echamos silicona todo alrededor como ustedes pueden visualizar mis queridos amigos vamos a echar la silicona y luego a la altura de la cita pegamos ahora colocamos los decorativos ahí están y listos como ustedes ven quedó ambos están lindos y bien mis queridos amigos el trabajo realizado de un bastoncito tejido crochet quedó terminado lindo verdad precioso un trabajo fácil de hacer para la casa artes y creaciones charmila se despide de ustedes no sin antes invitarles a que se suscriban a este su canal porque no tiene más novedades por estas fiestas navideñas nos vemos en mi próximo video chao